Una mujer Una mujer en mi vida Abandonada fue Por un indigno proceder Me presionó la perdida Pero recuerdo no queda En mi memoria Y acordando bien la historia Como un pasatiempo fue Creyó que iba a volver Y no se pudo Pues mi corazón es puro Y no se juega con él Jugaste conmigo Pero no con mi corazón 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 En una lejana campiña Le di a una niña Oye yo le di mi amor Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Y en menos de un año Caballero Sufrí un desencaño Que por un poco me mató Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Yo le daba todo lo que quería Y sin embargo La ingranda me traicionó Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Que mujeres como tú Oye la tienen que pagar Y mirá como dice Bacaceta Vámonos muy Sincronización 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 Me quiere con compasión Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Vete al invierno y se aproxima el otoño Y más contento estoy yo Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Quisiera verte sentir, aprendida Me llamando, ven por la calle Corriendo mientras te dure la vida ¡Ay, dame! ¡Eso es para poder!